Hoy te invitamos amigo A gozar vida eterna Si no lo aceptes ahora Mañana tarde será Mira la hora ya viene Cuando quieras aceptar Triste y muy lamentable Será verte llorar Decídete, decídete La puerta se cerrará Decídete, decídete Que aún abierta se está Venid luego, dice Jehová Que estemos en cuenta Aunque vuestros pecados Vean como la helada Como la nieve Serán en blanquecido Acéptalo amigo Chico te ama Hoy te invitamos amigo A gozar vida eterna Si no lo aceptas ahora La mañana tarde será Mira la hora ya viene Cuando quieras aceptar Triste y muy lamentable Quien será verte llorar Decídete, decídete La puerta se cerrará Decídete, decídete Que aún abierta se está Que aún abierta se está He aquí La mano de Jehová No se ha cortado Para perdonar Hoy es el momento Hoy es el momento Que lo puedes recibir En tu corazón Cruella Decídete En traves Ver nu Tu En tickets El